Mi buen amigo Remy González, buen día, permítame que me anticipe yo a usted por esta oportunidad y le salude primero. Anticípese, por favor. Pero ya acabo de saludarle, ¿cómo está? Buen día. Eso nomás era, pensé que me iba a querer hacer un gol de media cancha, como es su estilo. Mi estilo, ¿no? Hacer gol de media cancha. Humilde, tranquilo, usted sabe. ¿Y su gato? ¿Cuál gato? El que lleva acá. Es que me dijeron, mira Remy, los niveles de audiencia en cuanto a deportes han bajado, tienes que cambiarte el outfit, esa camisa no te queda, el departamento de producción de deportes, también tenemos un departamento anexo en cuanto a estética y demás, dijeron no, a ver, salgamos de lo común y quítese la camisa. Bueno, yo tengo que hacer caso, soy un experto. Póngase un pañuelo en el bolsillo, miren ese pañuelito. Un reloj, algo así, entonces es muy diferente, claro. Miren, miren ese look. Claro, y ese reloj, ¿cómo andas por la calle con ese reloj? ¿No te da miedo que te asalten en cualquier momento? No, solo lo utilizo cuando salgo en pantalla, es un regalo de mi mamita Gregoria, me he hecho hijo. Para que no salgas en la tele. El primer día que salí en pantalla. ¿Te regaló el reloj? Al día siguiente me regaló el reloj y es solo para tele, o sea, en la calle no me va a ver con este reloj. Mamá, ¿estás escuchando? Hace 20 años que hago tele y no me has regalado ni un, nada, o sea, ¿qué te pasa mamá? Ponte las pilas. Gregoria, doña Gregoria. Gollita de cariño. Doña Gollita, qué buena, che, qué lindo. No, en serio, fuera de broma, qué reloj, ¿no? A ver, muestralo, muestralo. Mira eso, mira eso, mira eso. Qué bonito. Pucha, no, olvídate. Lindo. Imitación, pero ahí vamos. ¿Cómo? Honestamente, es que es la verdad. No, no digas eso. Un Rolex original. ¿Rollex paraguayo ese? Es un Rolex. No es reloj. O sea, dice Rolex, pero... Pero es reloj. Quiero pensar que es original. Ya ve, ya la... La cosa está en la actitud. Cuando uno piensa que es un crack, lo es. Primero tienes que ganarte en la mente. Ya, pero bien, hemos entrado para hablar de deportes. Los que sí son unos cracks son los clasificados en la Copa Evo. A ver, ¿cómo es eso? Mire, All We're Ready, Bolívar, hay que ser sinceros. Hacen mejor las cosas en relación de los que quedaron eliminados. Los resultados muestran eso. Y de los equipos internacionales, gringo, pues, no vamos a descubrir a los argentinos, a los brasileros que han venido. Algunos incluso hasta pasear resultados muy abultados, 10 a 0, 5 a 0. Pero, en fin, es la realidad del balompié boliviano y de las divisiones menores. ¿Qué tenemos? Los cuadros con los partidos. Los cuartos de final. El informe de los cuartos de final. Vamos a ver. La Copa Evo 2022 de Fútbol Sub-17 ya tiene los ocho equipos clasificados a los cuartos de final. Los que avanzaron a la siguiente ronda son seis clubes del exterior y tan solo dos bolivianos. Bolívar, All We're Ready son los únicos equipos nacionales que siguen en carrera para ganar el título de este importante torneo internacional. Mientras que 10 triongues, Aurora, Nueva Santa Cruz y Deportivo Trópico quedaron eliminados. El nivel mostrado en esta Copa de Fútbol Sub-17, Evo Morales, es muy alto. El roce internacional pone a Bolivia en los ojos del mundo. Los clasificados a los cuartos de final son, por el grupo 1, So Paulo de Brasil, Sporting Cristal de Perú. El mejor tercero, All We're Ready de Bolivia. El grupo 2, Gremio de Brasil, Boca Juniors de Argentina. El mejor tercero, Bolívar. El grupo 3, River Plate de Argentina, Universidad Católica de Chile. Los partidos se jugarán en los estadios Evo Morales de Ibir Garzama y Hugo Chávez de Chimoré. El expresidente del estadio plurinacional de Bolivia, Juan Evo Morales Aima, destacó que el campeonato de confraternidad que lleva su nombre y que se juega en el trópico Cochabambino dejará muchas enseñanzas, pero también es una llamada de atención a los dirigentes del fútbol boliviano para mejorar las divisiones menores. Importante, ¿no? Deja algunas enseñanzas. Por un lado que estamos lejos del nivel internacional gringo, y hay que ser sinceros. En Bolivia desde el 94, que se decía hay que dar prioridad a las divisiones menores, 97, cuando no pudimos clasificar al siguiente mundial en el 98 en Francia, se hablaba de que hay que dar un recambio generacional en Bolivia y que el futuro son las divisiones menores. Entonces, mire, voy a pasar los 30 años y no voy a ver a una selección boliviana en un mundial. Entonces, me preocupa. A mi generación y a las generaciones futuras no han visto jamás un equipo boliviano en torneo internacional, en una Copa del Mundo, o por lo menos que la selección esté ahí lidiando entre los primeros. Es más, veo el ranking FIFA de Bolivia y me da un ataque de caspa, porque honestamente la selección boliviana ha bajado de nivel considerablemente. Y reitero, el tema de las divisiones menores gringo es muy importante, gringo. Bien, teníamos los cuadros, ¿no? Donde se veía justamente el horario y todo lo demás. ¿Podemos repasarlo un poquito? Vamos, vamos. Sí, para que la gente vuelva a tener presente. Sí, estamos hablando de dos fechas, ¿no? ¿Qué días se disputan? El viernes 5 de agosto, hoy a las 4 de la tarde, River Plate contra Oliver Reddy. Imperdible, ¿eh? Dos equipos con la banda cruzada. ¿Cuál de los dos utilizará la polera original? River. Vaya uno a saber. Por gentileza, ¿no? Eso también. Somos muy gentiles los bolivianos. Boca Juniors contra Sporting Cristal a las 4 de la tarde también. Bolívar contra el Sao Paulo de Brasil. Y el gremio contra la U Católica. Estos son los cuartos de final de la Copa Evo el viernes. Todo esto se juega hoy. Hoy. Un escenario, Chimoré, el otro, Ibir Garzama. Ibir Garzama. Correcto. ¿Cuál de todos es su favorito? No está Diez Trongues. Usted es hincha de Gualdinegro. Always, pues, ¿cuál va a ser? Ah, claro. ¿Para qué me preguntas cosas? En divisiones menores, usted le ha apoyado. Pero en división mayor siempre saca cara por Diez Trongues. No. Toda la semana lo hizo y ahora se va a negar. No puedo creerlo, gringo González. Yo he hablado del puntero, he sido objetivo. Así no más. Ahora se va a volver a dar la vuelta. Qué increíble. Jamás. Bien. Volvamos, por favor. Gringo, ¿usted cree en la problemática del balonvío boliviano? ¿En dónde se centra? ¿Por qué Bolivia no va al Mundial? ¿Qué pasa con Bolivia? ¿O es que somos tan malos para el fútbol? ¿Qué hora es ahora? ¿Qué hora tienes? Exactamente ocho. ¿Tienes tiempo para que charlemos? Esto es para unas dos, tres horas. No, pero resúmalo. A ver, ¿qué puede ser el problema de Bolivia? Sí. Divisiones menores, creo. Divisiones menores. No se trabaja, no se hace nada en divisiones menores. O lo poquísimo que se hace, se hace mal. Totalmente esfuerzos aislados. No hay un trabajo integral pensando en divisiones infantiles. Creo que ese es el gran problema. Preocupa, porque talento hay. Los Juegos Provinciales han mostrado varios jugadores interesantes, algunos que han salido del país, otros que están en... No hay un criterio unificado para decir cómo vamos a trabajar el tema de divisiones. Ve, tú lo mencionaste. Juegos Deportivos Plurinacionales se hicieron cuando Evo era presidente. Ahora, no se hacen. En un esfuerzo que dio algún fruto, seguramente, o muchos frutos, ¿no es cierto? En distintas disciplinas. Pero se descontinúa, por ejemplo, ¿no es cierto? O terminaban esos juegos. Si eso fuese una constante, que todos los años hay, y todos los años surgen figuras, seguramente estaríamos hablando de un mejor escenario. Si a la par de eso tuvieras torneos de cuarta división, tercera, segunda, como lo sabía en los tiempos de la asociación, antes de que se funde la liga, quizás tendrías también otro escenario. Si tuvieras competencias en Copa Simón Bolívar, si los chicos jugaran los preliminares, ¿no? De los partidos del Tigre, de Bolívar, de las primeras, como llamábamos antiguamente. Si hubiera eso, ¿no es cierto? Seguramente esta cadena de funcionamiento trabajaría, ¿no es cierto? Y te daría frutos. Lo que pasa es que no hay una relación o interrelación entre los eslabones, como una máquina, ¿no es cierto?, que funciona dispersa, ¿no? Una máquina tiene que tener todas las piezas juntas para funcionar, para caminar. Aquí estamos viendo que en el fútbol no pasa eso, ¿no? Es un cuento antiguísimo. ¿Y el entrenador? Yo, ¿sabes qué? Desde que soy niño, recuerdo, Tito de la Viña ya contaba esto. Decía, el problema en Bolivia son las divisiones menores, no se trabaja divisiones infantiles. Hoy, mira, 40 años después o 50 años después, Don Tito de la Viña más vigente que nunca tiene absolutamente toda la razón. No se trabaja bien divisiones menores. Y hasta tanto no se trabaja bien en divisiones menores, tendremos que seguir esperando un milagro, como aquel que aconteció en la década de los 90, cuando se juntaron muchos talentos, ciertas circunstancias, un buen técnico, una serie de coincidencias. Se alinearon los astros y terminamos yendo al Mundial. O sea, usted afirma que la realidad boliviana de ahora no va a ir al Mundial. El próximo Mundial, Bolivia no va a estar. No tendría por qué, no tendría por qué. Aunque tengamos un buen entrenador. Es que el entrenador no entra pues a la cancha, no es el que mete los goles, no es el que pone el pecho. Porque le comento que se quiere gastar casi el doble de lo que, bueno, se quiere invertir. La palabra gastar suena raro o muy fuerte. No, es que es gasto, es que es gasto, compañero. Si siempre soy polite. Escúchame. Mientras sigan poniendo el burro atrás y el carro adelante, la cosa no va a funcionar. No es el técnico, no es el técnico. Que venga acá Jürgen Klopp, que venga acá Pep Guardiola, el que tú quieras, ponle el nombre, Bielsa, el que te guste más. Gringo González. Cualquiera, Tribilín, cualquiera. Va a tronar porque no tenemos base, no tenemos equipo. ¿A quién va a poner en la cancha Pep Guardiola, por ejemplo? ¿Quién podría poner de arquero, por ejemplo? Lampe, su buen amigo Lampe, su amado Lampe. Si es Eduardo Villegas, ¿a quién pondría de arquero Eduardo Villegas? A su Lampe. Exactamente. Si viniera Tribilín a ser técnico de la selección, ¿a quién pondría de arquero? A Lampe. ¿Te das cuenta que no es el problema del técnico? Ese es el tema. El problema es que tienes un Lampe. Contame, ¿tienes un Echeverry? ¿Tienes un Chichi Romero? ¿Tienes un Carlos Aragonés? ¿Tienes un Chocolatín Castillo, un Oscar Sánchez, un Marco Sánchez? Mostrame los, ¿dónde están? Entonces, no compitamos. No, compitamos. Cinco años, mil disculpas. Compitamos, pero sabiendo... Que no vamos a clasificar. Claro, que no la estamos haciendo bien. Que no tengamos jóvenes. No. Más o menos de 25 años para abajo. Empezamos a trabajar hoy. Hoy modificamos la estructura para que de aquí a tres mundiales, esos chicos que hoy tendrán 11, 10, 12 años, sean los futuros Echeverry, los futuros Cabezón Sánchez, los futuros, lo que tú quieras, Cristaldo, Valdivieso, todos los que tú quieras, los que tú quieras. Pero ahora, ahora, ahora empiezas, hoy tendrías que empezar a ser el Echeverry de aquí a tres eliminatores. Entre tanto y cuanto usted y yo conversamos la problemática del balompié boliviano, ¿se acuerda que en esta semana ya se tenía que conocer al entrenador de la selección boliviana? Dijeron, la primera semana de agosto, lo decía la federación. Sí. Pues resulta que no hay entrenador. Conversamos con el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, quien nos adelantaba quién va a ser el entrenador, cuántas carpetas, currículum se han revisado, quién es el idóneo para Bolivia, más detalles. El nombre del nuevo entrenador de la selección boliviana de fútbol todavía está en espera. En principio se había mantenido la premisa de que la primera semana de agosto ya se conocería el nombre. Sin embargo, los días pasan y nada es cierto. Sí, sí, estamos trabajando en ello. Ya nos hemos trazado un objetivo y ese objetivo va a ser logrado, alcanzado en los plazos establecidos, brindados. Estamos ansiosos para ya tomar una decisión definitiva y ponerse que ese cuerpo técnico a la cabeza de un DT pueda ponerse al corriente y a trabajar con todo lo que significa la planificación y la presentación también de la siguiente fecha FIFA, que todavía no tenemos rival, pero estábamos exigiendo a la empresa que nos ha invitado que nos reconfirme para que Bolivia pueda tener sus dos partidos amistosos. Más de 100 carpetas, perfiles, currículums analizados y ninguno ha convencido hasta ahora. Los mismos candidatos de siempre, Bolillo Gómez, Gustavo Costas, los preferidos. Aproximadamente 180, ¿no? Aproximadamente hay varias carpetas que automáticamente han sido ya descartadas porque no cumplen con la principal exigencia que es contar con la licencia pro, ¿no? Es un tema de presupuesto. Si bien la Federación Boliviana de Fútbol ha resaltado tiempo atrás de que se invertirá mucho más que en César Farías, sin embargo, se debe cumplir otros requisitos como infraestructura deportiva y demás peticiones de los entrenadores. Hay varias propuestas que se acomodan a los presupuestos que está manejando la federación. Lo importante es contar con un técnico que le interese el objetivo más que lo económico. Estamos ya, la verdad, estamos en la recta final. Probablemente ya la siguiente semana tengamos una posición ya definitiva para comunicar a todo el país. ¿Cuánto puede variar el tema de contratar un muy buen entrenador para la selección boliviana? Hemos hablado del tema de las divisiones menores. Por eso quise tocar primero el tema de la Copa Evo, hablar de las divisiones menores, aterrizar con el tema del entrenador de la selección boliviana y luego mirar en el ranking FIFA, ¿dónde está Bolivia? ¿Cuál es nuestra realidad? En realidad, tenemos la imagen en sus pantallas, estimado gringo. Mire, te comento que Bolivia está marcado ahí con rojo. Es increíble. A mí me da mucha pena decirle que Bolivia está en el ranking número 81. ¿De cuántos? ¿De cuántos países? De 200 y más que están ahí. ¿Tampoco estamos tan mal? No, es que a mí me da pena ver que Honduras está por encima de nosotros. Honduras, un país donde el primer deporte es el béisbol. Gabón, Uzbekistán, Omán, Bulgaria, República del Congo, Cabo Verde. Esos, en teoría, son mejores que los bolivianos. ¿De acuerdo al ranking FIFA? ¿Usted comparte ese ranking FIFA? ¿Le gusta ver a la selección boliviana ahí en el 81? ¿Debatiéndose entre sube un par de puestos, baja otros más? Por supuesto que no gusta, ¿no? No es grato ver a tu selección en un nivel tan bajo, ¿no es cierto? Pero, honestamente, y volviendo al tema riesgo de ser pesado, digo, más me preocupa la desatención que se está haciendo al tema de la base. Es decir, aquí estás pensando, ¿le pongo techo de calamina o le pongo techo de teja? ¿No? ¿O le pongo ese plástico que ha aparecido ahora? Viejo, pensá primero, ¿cuánto cemento le voy a poner a la base? ¿Cómo voy a hacer las zapatas, los cimientos de la casa? Después pensarás en el techo, haz primero el cimiento, después pondrás el ladrillo y después vendrá el techo. Aquí estamos deteniéndonos en si va a tener la chimenea circular o la chimenea va a ser cuadrada. Cuando no estamos viendo que abajo no tenemos nada, o sea, nuestra base no es ni de humo, ahí está, de eso es nuestra base. ¿La clasificación al mundial fue un espejismo? ¿Cuál clasificación al mundial? No, no, es que ahí hubo diferentes circunstancias, no pierdas de vista. Mira, hubo, ya te digo, se alinearon los astros, se juntaron muchas cosas. ¿Suerte? No, no, no es suerte, no es suerte. Se juntó, fíjate vos, el trabajo de la Tawichi, que había empezado justamente 10 o 15 años antes. La Tawichi, no sé si tú lo tienes presente, en la década de los 80, cuando estaba iniciando la década de los 80, la Tawichi empezó a conquistar títulos internacionales. ¿Qué era la Tawichi? Era una escuela donde a los chicos, desde muy chiquititos, 8, 9 años, los reclutaban, los reclutaban, ¿no es cierto? Y los formaban, les hacían que se cuiden los dientes, que no abren palabrotas, que sepan pegarle a la pelota, que sepan cómo usar el cuerpo, que sepan saltar, que sepan tener agilidad, que sepan mover la cintura, etc. Todo les enseñaban a los niños a ser buenas personas, etc. Esa era la formación que se les daba a esos niños que en los 80 ya empezaron a dar las primeras satisfacciones. Esos chiquillos que en los años, principios de los 80, ganaron títulos, recuerdo un título en Argentina, etc., disputaron torneos internacionales, y iban y arrasaban, ¿no es cierto? Algo pasó con la Tawichi, pero ya no es así. Bien, pero fíjate, a lo que voy es a lo siguiente. Esos chicos que en ese momento brillaron en esa categoría, chicos 16, 17, ahora claro, seguramente alguno dirá, ah, la edad Tawichi, etc. Pero dejámonos de historias, ¿de dónde provienen los Echeverris, los Platinis, etc.? ¿No es cierto? De ese tipo de escuelas de formación. De Cochabamba se olvida de Enrique Japp. No me olvido, lo tengo presente. En la fase había también un par que eran interesantes. No tenían la trascendencia de la Tawichi, ni de la Enrique Japp, que tampoco está más, creo, la Japp. Aparecieron otras, Pelota de Trapo, de William, etc. Pero digo, es decir, son esfuerzos absolutamente aislados, ¿no es cierto?, que no responden a una estructura del fútbol, que debiera ser lo que haga el técnico. ¿Sabes qué técnico me gustaría? ¿Qué técnico? Independientemente de cómo se llame. Independientemente de si llegó a un mundial o no, si ganó títulos o no. Pedrito. Que venga y te diga X, ¿no es cierto?, y te diga, señores, yo vengo con este plan de trabajo. Este plan de trabajo la va a llevar a Bolivia al mundial de 2034. ¿Qué es ese trabajo? Empezar en el semillero, empezar a buscar y reclutar niños, ¿no es cierto?, de 8, 9, 10 años, y que aquí, en este fútbol boliviano, me garanticen que va a haber campeonatos, que va a haber competencia, permanente, no un mes, dos meses o un fin de semana, no, permanente, ¿no es cierto?, con la participación de los chicos, y vas a ver tú cómo va a empezar a cambiar la historia. Esperemos que sea así. No es milagro, no podemos esperar otro milagro, no va a haber milagros, esta vez no va a haber milagros, no viene habiéndolos hace cuántos años, fíjate. Posiblemente se va a ampliar el cupo de equipos que van a ir al mundial en Sudamérica, y también se puede ir, se puede ir también por el tema de los grupos y demás. El día que vayan los 10 equipos de Sudamérica al mundial, fija que volvemos, ¿no es cierto?, no puedes, eso es tomar un atajo, eso es autoengañarse. No, yo le estoy dando una posibilidad, los de la comebola están manejando, o volver al tema de la fase de grupos, cuando Bolivia clasificó. No importa, esas son triquiñuelas, el punto aquí es el siguiente, mientras no hagamos bien las cosas, el día que vayan 9 de Sudamérica, ese 1 que no va a ir, ya sabes cuál va a ser, porque no hace bien las cosas, no nos engañemos, no nos aferremos a ilusiones, no nos aferremos al humo, el humo es humo, no hay más ni menos que eso. Definitivamente, el trabajo se refleja en resultados. Bueno, hablando de humo, ¿qué humo nos van a vender este fin de semana en la Liga Profesional del Fútbol Boliviano? Hablando de humo, me hubiera querido pasar a la siguiente, pero bien. No, dile, dile. No, 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 vamos por orden, el fixture, vamos con el fixture, dónde está la polla, sí, porque Remy Conde tiene su palabra también en esto. No, no es verdad. Peso pequeño, pero peso al fin. No es verdad. Por nada, número 8, All War Ready contra el Real de Santa Cruz. Usted, a favor de la primera edición, dijo que ganaba All War Ready. Creo que acá todos afirman. Todos hemos dicho que gana el All War. Sí, yo también, no teme ahí. Yo también quiero entrarle ahí. Vamos, ¿qué es? ¿Por qué no quiere hacer valer la palabra de Remy Alfredo Conde? ¿Esto cuándo es? Hoy, a las 3 de la tarde, viernes. ¿O sea, ahorita? No, 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 a las 3. ¿Tres de la tarde? Salgo del noticiero, me voy para Villa Ingenia. Usted en su Lamborghini llega en unos 20 minutos. Mi Lamborghini del teleférico. Bien, Oriente Petrolero contra Palma Flora. A propósito, perdón, un paréntesis. Habilita los baños del teleférico, please. Ayer vi a un señor que estaba haciéndose encima y no sabía qué hacer. Sí, un pequeño paréntesis. ¿Decías, esta noche? Oriente Petrolero contra Palma Flora. 19.30 en el Tahuichi. Ustedes ambos le dieron. Local, local. Han coincidido bien. Estamos copiando. Han pensado igual. No, yo digo que empate. Empate, Oriente. Sí, póngame un empate, por favor. Ay, por favor. No te ve. Ya, dale. Sábado. Sábado, Independiente Petrolero contra Bill Sterman. Eh, empate. ¿Ustedes qué dijeron? Empate, pues, obviamente. Ah, ya viene ahí. Guavirá contra Royal Party. 17-15. Guavirá. ¿Guavirá? Sí. Nosotros dijimos local. Pastén dijo Guavirá. Todo es local. 19.30 del sábado, Blooming Tomayapo. Para el deportivo es local, para nosotros es empate. Eh, Blooming, local. Local. Ah, estoy compartiendo. Eres un chupamedias. No, ¿por qué? Bien, el domingo. Vamos al domingo. Yo soy una persona que tiene que darle los... La razón a su jefe. Ya está bien. No, tengo que darle... Se llama chupamedias, en otras palabras. Tengo que darle la información verídica. Nacional Potosí contra Bolívar. Nacional Potosí. Pero 100 a 0. Le voy a contar por qué. ¿Quién? Nacional Potosí. ¿Quién gana 100 a 0? Nacional Potosí. Ya. Ya le voy a contar por qué. Después de las tablas y demás, le voy a explicar por qué va a ganar Nacional Potosí. Diez stronges contra Universitario. Diez stronges. Aurora contra Universitario. Aurora. Sí, hemos coincidido. El único en el que yo discrepo es entonces el empate entre Oriente y Palmaflor. Después, el deportivo y la primera, todos coincidieron en todo. Sí. Es verdad. Así es. Bien, tabla de posición. ¿Por qué va a ser 100 a 0? ¿Por qué va a ser a 100 a 0 lo de Nacional sobre Bolívar? Porque van con los chulupis, como decían antes. Sí. Van con los juveniles. Van con la reserva. Con la reserva. Con la reserva. Bien. Para ser más polite, tener palabras más asertivas, porque de estos chulupis me suena hasta feo, gringo, por favor. No, así se los llamaba los chulupis en su época. Sí, cuando tú no habías nadie. Cuando eras un chulupi, sí, ahí los llamábamos chulupis ahí. Bien, el caso es que Bolívar, nos vamos a pasar, por favor, señor director, a la nota número 10. Ya. El caso es que Bolívar ha priorizado dos partidos amistosos. Pero mañana va a jugar contra el Yurón, el plantel titular. Y dejó algunos alternos, reserva, acá en la Ciudad de La Paz. Entonces, la pregunta es, ¿con esa reserva le podrá ganar a Nacional Potosí? Yo creo que no. Yo creo que sí. ¿Se anima a apostar? Pero la que quieras, tú sabes. Otras yauchitas, ya que todo el mundo se ha comprado yauchas aquí, menos a este pechito. Me hacen a un lado, entonces me siento eludido. Por lo menos el lunes tendré mi... Ya, perfecto. Muy bien. Tú dices Nacional, entonces. Sí, ganan Nacional. Perfecto. Me vas a dar el empate, obviamente, porque juegan con la juvenil. Le doy el empate. Me das el empate. Sí, el empate. Claro, claro que sí. Bien. Habló el entrenador de las reservas del Club Bolívar, el señor Walter Flores, quien no pierde la esperanza de hacer un buen partido frente a Nacional Potosí este fin de semana. El plantel titular de Bolívar viaja a Europa. Y la pregunta es, ¿qué equipo pondrá este fin de semana cuando rivalice ante Nacional Potosí? Se deberá improvisar, y mucho. Estamos trabajando con 22 chicos, de los cuales 17, 15 chicos son parte de la reserva. Los otros cinco chicos son parte del primer plantel. Son chicos que han sido también parte de la reserva mucho tiempo. A Herrera, Villaruel, los chicos que han sido en su momento parte del proyecto desde el 2019. Así que estamos trabajando con todos esos chicos y, bueno, el sistema, nosotros jugamos en el mismo sistema que fue el primer plantel. El entrenador de divisiones menores, Walter Flores, trabaja con un grupo de jóvenes. La idea es no regalar el partido. Tener un partido tan importante, hoy por hoy valga la redundancia, es el partido más importante de esta etapa de todos los chicos. No deja de ser un debut para varios de ellos. Así que vamos a ir con toda la responsabilidad a competir este partido y, bueno, esperemos que salga a detalle todo lo planificado. Para enfrentar a Nacional Potosí, Bolívar no es el favorito. Sin embargo, eso no significa que los celestes vayan a ser un rival accesible. Es más, se habla de poder dar una sorpresa en tierras potosinas. Nos enfrentamos a un gran Nacional Potosí. Tiene jugadores de mitad arriba, con muy buen pie, gente fuerte. Estamos analizando a detalle el partido. Les estamos haciendo conocer a detalle qué jugador tiene, qué características tiene individual y colectivamente a los chicos. Para que en el partido no tengan sorpresas y sepan a qué rival individual y colectivamente se están enfrentando. Revisando las estadísticas, casas de apuestas y demás, el 0,01% piensa igual que usted. Claro, son los que nos ven, 0,01%. No, no, no. Los fanáticos del Bolívar que piensan que va a ganar a Nacional Potosí. Me refiero a ese punto. Está muy bien. Usted le está apostando a Nacional Potosí en vivo y directo para Bolivia y el mundo. No, todo lo contrario. Ahora, ¿va a cambiar de opinión? Yo creo que va a ganar Bolívar. Tú dijiste que Potosí va a ganar 100 a 0. Y yo dije que no, que Bolívar va a ganar. ¿Estamos claros o ya estás cambiando para no pagar la Yaucha el lunes? No sé, ¿cómo prefieras? Gana Nacional Potosí. ¿Quieres cambiar ahora? Cambiamos. No, 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 jamás. ¿Quién gana? Yo digo una cosa y ahí me mantengo. Sea bueno o malo, me mantengo ahí. Gana Nacional Potosí. Usted dice que gana Bolívar y le doy el empate más. Exactamente. Esa es la apuesta. Esa es la apuesta. Esa es la apuesta. O sea, Yaucha es el lunes para... Sí, pero para todos. A ver, votemos. Uno, ¿ves? No ponen, pues. Tres, cuatro, cinco, cámaras seis. Aquí el que vota es el que pone, como en el Tigre, que han votado cuatro personas. Si usted está tan convencido de que va a ganar Bolívar, ¿no debería temblarle la mano y el corazón para decir que sí? Me tiembla, me tiembla todo. No, pero usted está convencido de que va a ganar Bolívar. ¿Cómo que yo te diga ahora apostemos de Loloes, que Loloes va a ganar? A ver, ahora dime, ¿qué no va a ganar? No, yo sé que, yo sé que va a ganar. Arrugas, arrugas. Yauchas para todo el barrio de Obrajes, ¿no es cierto? Así es fácil, pues, ¿no? O sea, que se va a escapar de la apuesta que este pechito le está ofreciendo a usted. Voy a comer una Yaucha en tu nombre el próximo lunes. Eso voy a hacer. ¿Qué más? Vámonos a la tela de posiciones. Bien, así arranca la fecha 8, ¿sí? Por cierto, el Tigre, puntero, y va a terminar así la fecha 8. Acuérdense lo que les digo, ¿sí? Así, igualita, como está, claro, con otras cifras, con otros puntos, ¿no es cierto? Y partidos jugados, pero atención que así va a quedar, ¿sí? Acuérdense lo que les digo. Nacional, no, es Always Ready. Perdón por equivocarme con su equipo. Uno de sus equipos. ¿Segundo? El segundo, con 16 unidades, Bolívar con 13, yo creo que va a quedar simplemente con 13, Royal Pari con 11, Real Santa Cruz con 11, Aurora con 11, Oriente Petrolero, buen equipo, 10, y Guavirá con 10 unidades. Buen equipo, dices, ¿no? Tú sabes que Pastén es hincha de Oriente, pues, buen equipo. ¿Para qué esas chupadas de medio? Entonces, Blumi. Ya, ok, vamos a la siguiente. No, no, me va a dar palos sin motivo. Siguiente página por la hora. Al ver que va a perder 12, somos 12 en control central, 12 yauchas, Gringo ya cambió la cara. ¿Quién está puntero de la segunda parte? Nacional Potosí. Exacto. ¿Quién es el décimo? Bilserman. A ver cómo le va. Real Tavaillamo con... Sin técnico, ¿no? Bilser, lo echaron a Álvaro, ¿no? Se va a hacer cargo Migliacho, el preparador de arqueros. Por su cara no le gusta. Quisiera que a momentos le hicieran algunos primerísimos planos a Gringo González. Hay cosas... Pensé que a Migliacho ibas a pedir que le hagan un primerísimo plano. Bueno, en fin. ¿Pero van a traer otro o lo van a dejar a ese Migliacho? No, no. Ese Migliacho me parece que tiene un cerrucho bastante importante. No sé, tengo esa impresión. Siempre que... Sí, entre él y los camarilleros, no sé. Bueno, en fin. ¿Qué sigue? Tomayapo. Con 9 unidades. Puesto número 11. Blumen con 8. El equipo que le gusta, Gringo González. Independiente Petrolero con 7. Palmaflor con 6. La U de Sucre con 6. Y al Fondo Universitario de Vinto con dos unidades. ¿Y si alguien...? ¿Cuándo podrías traernos...? A ver, te voy a avanzar en el desafío. Si fuera posible la próxima semana ya con los resultados de la octava, la tabla del promedio para el descenso. Mire qué tan rápido que soy. Vamos con la siguiente, por favor. No, no puedo. Claro, usted me... ¿Qué? Por favor. Es Reni Alfredo Conde. No es cualquier trivilín. Menos mal que te dije anoche que la prepares. Tabla acumulada. Dale. Tabla acumulada. Acá se va a definir... No se ve muy bien. A ver si pueden ajustar un poquito el cuadro. Que es justamente la última parte. No hay que ver Bolívar. Eso no interesa. Porque él está más allá del bien y del mal. Nunca les va a pasar nada a esos tres de arriba. Ya. Abajo es la cosa. Los cuatro últimos. Pueden encontrarse en los cuatro o cinco últimos. ¿Pueden hacerlo con el cuadro? No sé. ¿Un zoom? Sí. Un zoom. Sí, sí, se puede. Bien. Aguarda, nos está diciendo acá el compañero. Sí, mira. Sí, se puede. Mira, qué maravilla. Tenemos un equipo que hemos traído de la NASA. Ese último que hace compresiones, ¿no? Es capaz que funciona. El departamento de producción. Apretar el botón verde. De deporte. Bien. Yo tengo muy buena vista. Le voy a ir adelantando, estimado gringo. Por favor. Claro que sí. Bien. Bill Sterman, que lamentable, está con 28 puntos. Está en la zona del descenso. Ya. Es terrible. Y Aurora también. Pero también está Aurora. Está con 11. Es que yo quería partir los cuatro últimos. ¿Desde dónde cuentas? ¿Desde los que tienen menos de 30 puntos? ¿Cuáles están comprometidos? Los que están comprometidos en este momento son desde los que tienen 29 unidades. Sería desde Guavirá. Porque entre ese y el último son simplemente 8 puntos. Son casi 3 partidos. Quiere decir, 2, 3 partidos. Y ya está ahí pisándole la cola. Bien. Guavirá con 29 puntos. Real Santa Cruz con 29. Aurora con 28. Bill Sterman con 28 puntos. Luego está Tomoyapo con 27 unidades. Independiente con 25. La U de Sucre con 22. Y Universitario de Vinto con 21 unidades. Estos tienen... Parece que esta conversación tiene un partido más, ¿no? El Universitario de Vinto tiene un partido menos ahí en tu tabla. ¿Qué ha pasado? Todas están con 23. Error. Voy a llamar seriamente al encargado. ¿Vos estás haciendo una campaña para hundirlo al club de Vinto? Ya me estoy dando cuenta. Sí, no me caen. Honestamente, no merecían subir. Hacen quedar mal al balompié boliviano. Y es el candidato que va a descender. Acuérdese de estas palabras. Hoy, 5 de agosto, viernes 5. ¿Qué día estás yendo, Vinto? ¿Me dijiste? Te van a ir a esperar a la terminal de buses los hinchas. Bien. Para darte un saludo efusivo. Al final no hicieron el zoom. Tanto nos hemos alabado. Tanto hemos traído ese equipo de la NASA. Gracias a mi buena vista. Tengo que adelantarle a mi amigo gringo González. Muchas gracias. Ahí está. Entonces, veremos el lunes cómo se pinta la situación. Ese es el... La última. Permítame la última. Con todo gusto. ¿Va a aceptar la apuesta para todo el staff? No, no la aceptaré. No. No. Pero si está tan seguro de que su equipo va a ganar o que Bolívar va a ganar, no tenga miedo. La pregunta es, ¿vas a aceptarla? No la aceptaré. ¿Alguna otra pregunta, doctor? Yo sí la acepto. Es más, si Bolívar gana, ya huchas para todo el departamento de producción. Comprometido. Siempre. No, está todo bien, no dije nada, hombre. Estoy dadivoso. Eso me da cuenta. Ya huchas para todos. ¿Qué? 50 yauchas. 50 yauchas. Somos 50. Somos 12 en el departamento que estamos trabajando en este rugo. Empezó el arrugue. Empezó el arrugue. Wow, wow. ¿Otra apuesta? No, no. No, no, por favor. Te vas a tener que vender tu moto para pagar las 500 yauchas que vas a perder. Déjalo ahí. Gracias, Gring. Te voy el lunes. Es un placer. El lunes estamos presentes. Lindo fin de semana. Lo propio. Cariño a doña, a doña Gregorio. Le hago presente. Sale. Gracias. Señoras, señores, hemos completado nuestro otra vez. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Cuántas veces? Tres veces ya te dije. Este pechito goleador ha patentado este gesto que es hasta aquí. Se terminó. Sí. Hasta acá la información deportiva. Eso es tuyo. Ahora que otro me haya robado, uno que no conozco y que digan que es de él, otro cantar. Yo siempre he sido original. O sea, no puedo hacer esto. No, no. No, no, yo no he dicho que no puedes. ¿Cómo tengo que terminar el sector de deportes, don Gring? Escucha esto. Señoras y señores, esas son las noticias del deporte. Hasta el lunes. ¿Qué es eso? ¿Para qué hacer tanto? No le gusta eso, no. Gracias, chao. Nos vemos el lunes.